¡Ay, ay, ay! ¡Qué alabanzo! ¡La ultimita, la ultimita! ¡Y con esta! ¡Está bailado en el cumpleaños de Aislea! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva los que están bailando! ¡Que viva los porteros! ¡Que viva las casaras! ¡Que viva las abandonadas! ¡Dice así! ¡Un, dos, tres! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Baila, baila, baila! ¡Así! ¡Sí! ¡Baila, baila, bailar! ¡Muy bien! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Gracias, Eclazón, a la familia Durán, por haberlo utilizado esta noche, y no puedo sentir su fiesta, y no puedo, no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo Un apelito que para quienes han tenido a bailar esta noche, vengan a ser por bailar con nosotros. Dice. Tengo muchos amores, déjeme vivir la vida. Tengo muchos amores, déjeme vivir la vida. Aunque me haya marchado el dolor, a todo el nacimiento del dolor. Aunque me haya marchado el dolor, a todo el nacimiento del dolor. No sigo para el pasado, tú tenéis que vivir la vida. No sigo para el pasado, tú tenéis que vivir la vida. Tengo muchos amores, déjeme vivir la vida. Dice. Tengo muchos amores, déjeme vivir la vida. 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 ¡Vamos! Tengo muchos aportes, no hay que vivir la vida. Aunque me haya mucho dolor, no hay que vivir la vida. Aunque me haya mucho dolor, a mi vida yo no quiero. No sigo para el casado, no hay que vivir la vida. No sigo para el casado, no hay que vivir la vida. Porque no sirve de soledad, no hay que vivir la vida. Porque no quiero algo dolor, no hay que vivir la vida. Porque no hay que vivir la vida. Aunque no tengo dolor, no hay que vivir la vida.